Y bueno, que se pelean, ¿no? Mientras en Morena aparentemente todo es felicidad, en el PRI no ocultan sus diferencias. Ayer durante la plenaria en el PRI, en el Senado, el coordinador de los legisladores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, desahidó al dirigente de su partido, Alejandro Moreno, el Osiconcito Moreno. El exsecretario de Gobernación canceló el encuentro porque Alito se presentó sin ser invitado. Pues está mi tata para mi nana, ¿no? O sea, un exsecretario de Gobernación que hay nanita y el Alito, exgobernador de Campeche, que ya le sacaron, bueno, hasta los chones sucios. Me refiero a Alito. Él es el que viola cotidianamente su palabra. Tiene el único interés de ver sus temas, sus circunstancias, y no las de mi partido ni las del país. Quiero dejarlo bien claro, no estaba invitado a nuestra plenaria. Pues imagínense nada más que lo inviten a la plenaria al presidente del partido y que agarra como los niños que hacen berrinche, agarra su balón y se lo lleva. A ver cómo juegan. Vamos a ver qué fue lo que dijo Alejandro Moreno, porque él dice, sí fui invitado. En sus redes sociales compartió algunas fotografías saludando a los senadores que se encontró a su paso y luego de reunirse con los legisladores priistas, le pidió a Osorio Chong que tenga el valor de enfrentarse a Morena y no con ellos, no contra ellos. Más tarde Alito acudió a la Cámara de Diputados donde respondió así a la inesperada cancelación de la plenaria en el Senado. No, bueno, pues si la cosa está difícil, porque no vemos a alguien, algún candidato fuerte todavía, digamos, para ir contra Morena. Con esta situación, pues nos queda más que claro que sigue el pleito ahí al interior del partido del PRI. No, para nada, al contrario, asistí a la invitación de las y los legisladores, me reuní con ellos en el Senado de la República.